El ser mamá significa la responsabilidad por una nueva vida, significa fuerzas para luchar por un indefenso, levantarse a un estado cansada y nunca rendirse. Pues el amor de una madre es eterno y para algunas mamás en su carencia destacan que ser madre es complicado pero también es lo más hermoso que han vivido. Pues es muy bonito saber comprender a los hijos y saber sobrellevarlos, no es fácil porque si es sola pues tiene que jalar con todo y a veces los hijos también sufren, no más la mamá. Yo pienso que para todos significa pues lo más grande que puede uno desear y existir y todo, el gusto más grande y el orgullo. Pues porque pues empieza uno más que nada para trabajar, darle todo a los hijos, quisiera uno darle hasta el último estudio que ellos quisieran, ¿verdad? Que uno quiere darles un porvenir, que ellos a veces no lo valoren y no quieran, ¿verdad? Pero uno cumple, yo esa fue mi meta, querer que ellos salieran pues con una carrera. Lo más difícil, pues yo pienso que su rebeldía que viene en su juventud, pues ya pasando la niñez, eso para mí eso fue difícil. Pues bueno, yo no más Dios me dio dos hijos, pero para mí son los mejores hijos que Dios me pudo haber dado, porque ahorita que yo los necesito, están conmigo al cien, no me dejan todos. En compañía y económicamente, porque no hay cosas que yo necesite, que ellos sabrán cómo, pero ellos me lo dan. Que les echen ganas y que se acuerden un poquitito de sus padres, que Dios les va a dar el doble que ellos den a sus papás. Emocionante y miedo, porque te enfrentas algo desconocido, pero pues ya que lo tienes ya es más, entre comillas fácil, porque pues ya ves qué necesita, qué quiere y cuando crece y habla, pues ya es más fácil, porque ya te dice qué quiere o qué no.